Empezamos a intentar ser padres y no se podía, no se podía. Acudimos con médicos ginecólogos, el médico que yo estaba llevando desde siempre. Un día mi hermana me dijo que por qué no iba yo a Ingenes. Y ella fue la que me hizo la cita, o sea, haciéndose pasar por mi vallana. Decir, es que si no, no se va a animar, ¿no? El médico que nos recibió, la verdad, maravilloso, de verdad. Yo te puedo decir que estoy muy agradecida con él porque me sentí cuidada comprendida desde un principio hasta el último momento que él fue el que trajo a las bebés, ¿no? El primer intento, pues fuimos confiados. Vas con la mentalidad de que sí, va a funcionar, va a ser a la primera porque ya estoy con tratamiento, todo. Desafortunadamente, bueno, no se dio. Al momento que me dieron la noticia de que no había resultado exitoso, sí te pega, aunque estés tratando de ser consciente de que puede fallar, siempre la esperanza es como la que está latente, esa parte sí la acordamos, ¿verdad? Pues vamos por el segundo, pero ya. Dependiendo de si no se da, entonces ya. Yo creo que ahí lo dejamos ya. Implantaron dos embriones. Obviamente nos dijeron cuál era el sexo de los embriones. Eran femeninos, eran niñas. Fui a Ingenes a hacerme la prueba de embarazo y nos dijeron que ese día, en la tarde, pues nos avisaban, ¿no? Y sí, bueno, ya nos dijo, pues sí, sí hay un embarazo confirmado, ¿no? Desde el primer momento en que nos dijeron que eran dos niñas hasta el momento, la noticia ha sido buena todos los días, todos los días. Durante todo el embarazo, todo fue perfecto. Me veían y me decían, es que no puedo creer que traigas a dos bebés ahí. O sea, ni parecía, de verdad. Nos sentimos muy abrazados, porque en cualquier momento los doctores estuvieron presentes. Cuando escuché a la primer bebé, que era Ana Paula, llorar, ya con eso dije, todo valió la pena. Soy papá, tengo dos hijas, me cambió la vida por completo. Ver a mis hijas nacer con mi esposa ha sido la mejor experiencia de mi vida. Que confíen porque se van a encontrar con médicos muy, muy valiosos y muy preparados en Ingenes. Sí, hay frustración cuando no lo logras, te cuestiones si realmente es lo que quieres o no, pero no lo dejes, o sea, que tomes la oportunidad, no pierdes nada. Vaya, lo intentas y de que va a funcionar porque te lo garantizan si sí funciona, de verdad.